Las expertas de belleza de Peatonal Junín tienen asistencia perfecta en nuestro programa. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana le queremos invitar a nuestros televidentes a que se acerquen a nuestra sucursal Farmacia Peatonal Junín a conocer nuestra nueva fragancia Darmani Joe. Esta fragancia es una fragancia femenina, delicada y atractiva. Está inspirado en aquella mujer sexy y audaz. Sus notas de salida son la cereza y el limón. Sus notas del corazón, la rosa, la vainilla y el almizcle. Sus notas más profundas, el pachulí. Además también tenemos en lo que corresponde a la fragancia de Darmani Joe Purjom. Esta fragancia está inspirada en un hombre misterioso y observador. Sus notas de salida son pimienta rosa y hojas violetas. Además trae menta. Sus notas de corazón, el melón y la tinta. Además quiero contarle que estamos trabajando con la línea Bioderma, lo que corresponde a todo tratamiento facial y corporal para aquellas pieles sensibles. Los esperamos en Farmacia Peatonal Junín, esquina Mendoza. ¡Gracias! ¡Gracias!